De María Pia Shaw, que está muy bien acompañada. Pero estoy muy bien acompañada, es una amiga nuestra de la casa. Hoy es el Día de las Dolores. ¡Parece! Sí, Leo y Vero, tienen un regalo para vos. Te lo van a dar un rato en tu día, Sabelo. El martes se estrena una nueva película. Tiene más de 10 películas en su haber. Está aquí porque El Crítico... El Crítico se estrena la semana que viene. Perfecto. El martes, precisamente. El martes es la van a premiar. El jueves pueden ir al cine a verla. Muy bien, la queremos, la adoramos en un rato. Dolores Fonsi con nosotros aquí. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Vamos! Dolores Fonsi es una de las actrices jóvenes más lindas y talentosas de nuestro medio. Hace seis años que está en pareja con el actor mexicano Gael García Bernal. Y juntos tuvieron dos hijos, Lázaro y Libertad. Dolores es de las que no suelen mirar mucho el rey. Su hobby es leer libros y dedicarse a la familia. De no ser actriz. Le hubiese gustado ser patinadora sobre hielo. Su carrera comenzó cuando era muy joven. Trabajando como modelo publicitaria. Y a los 17 años, por primera vez, se la vio en televisión. Actuando en la serie La Nena. Junto a su hermano Tomás. Trabajó en la tira Verano del 98. Donde interpretaba a la malvada Clara Vázquez. Sí, un hijo que no existe, Alicia. No existe. Bajá la voz. Llegó Sabrina. ¿Cree que te escuche? Igual no hay mucha diferencia. Ella sabe la verdad. La verdad es que no estoy embarazada. A pesar de su corta edad, Dolores ya cuenta con una gran trayectoria profesional en teatro y TV. Nuestra relación es muy cierta, no incierta. Estable. ¿Qué querés decir con ello? Quieres decir lo contrario de incierto e inestable. En el cine, la vimos en excelentes realizaciones como Plata Quemada, esperando al Mesías y el Aura junto a Ricardo Darín. Pronto, Dolores estrenará El Crítico. Su última película, donde interpreta a una mujer solitaria que se da cuenta que necesita compartir su vida con alguien más. Una fórmula cerrada, una pareja con química, encuentros casuales, forzados, ridículos. Ella que siempre sale de la nada como por arte de magia. No entendemos qué es lo que ella le ve. En la vida real ni se mirarían. Pero acá el género manda y todo deja de tener sentido. ¡Bravo, Dolores Fonsi! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Que desvila! ¡Porque está hermosa! ¡Tiranos el cuerpo! ¡Ya lo que es la mamá de Libertad y de Lázaro! ¡Preciosa actriz! ¡Qué bienes! ¡Qué alta estás! Gracias, Dios. Bienvenida, Dolores, siempre brillante. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? Muy bien. Gracias por venir. ¿Vengo todos los años? Casi todos los años. Sí, estoy en la cita de por año, ¿no? Es que tenés que venir todos los años. Está bien. Porque así no perdemos contacto. Está bueno. Decías que estabas como, o sea, feliz. Se estrena la peli ahora. Sí, la semana que viene. Pero bueno, los dos chicos, Lázaro, Libertad. Estamos en esa. Esposa. Esposa, madre. ¿Con qué parte? Ahora adquirí un perro también. Ah, mirá. Está bueno. ¿Pequeño? Sí, muy bebé. Ah, bien. Sí, sí, limpiaron más cacas y todo, ¿no? Está bien. O sea, agregar. Pero los chicos te lo van a agradecer. No, lo aman, la aman. Sí, la aman. Sí, que la van a torturar también. No, la torturan, pero esa energía que les queda todavía la descargan en esa. En vez de mí es bastante liberador. Y volviendo a lo que te decía, Vero, ¿cómo bien? ¿Te organizás bien para todo esto? ¿Qué significa tu vida? Sí. Ya ni me acuerdo cómo era antes de saber organizarme. Sí, me acuerdo de un momento donde dije, ¿y ahora cómo hago? Y de repente uno se organiza, no sé, aprendés, ¿no? Sí, sí. Viene como un don divino que te ayuda en algún lugar. Sí, la mano invisible, ¿no? Que aparece y todo más o menos se te... O aprendes a cocinar alguna cosa y de repente un poquito más, no sé cómo que te vas. Para esa organización, ¿cuál fue en un momento la parte más crítica desde tu personalidad? No, me acuerdo como estar embarazada el primero y dije, ya. Claro, es esto. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo arrancó? Mi mamá le fascina contar a ese tipo de anécdotas. No hacías ni un huevo frito. Cambié el producto. Ya crecí, mamá, ya crecí. Cambié el speech. Y ¿dónde están viviendo? Acá. Acá. ¿Lo trajiste para acá? ¿Le dijiste escucharme? Estamos acá. Los niños ya exigen una... Una rutina, o sea, ya cinco y tres van al jardín, hacen sus cosas, todo eso es acá. Todas las temporadas más largas son acá. Acá, perfecto. Yo lo veo acá, él en el gimnasio. ¿En serio? Él no me ve a mí porque yo me escondo. Yo lo veo. Porque soy muy bajito. ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Hace más bíceps? No, no te voy a contar si yo nunca cuento nada. ¿Hace más bíceps? ¿Hace más tríceps? Yo nunca cuento nada. Se acaban de enterar que no veo en el gimnasio. Corre. Corre. Corre con un suyo entrenador. Ahora hay una onda con esto del crossfit, no tengo ni idea. Ah, sí, parece. Es como... Como un entramiento de meldinar. Y te revolean pelotas, llantas de neumáticos. ¿Qué dices? Si no hay... Ni lo ni sabe lo que es el crossfit. Hacemos circuitos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Con hitos, con hitos. Con hitos es el doctor Villarueva que haces, Lalo. Bueno, y entonces están instalados acá. Todo acá, todo acá, tranqui. Sí, no, no, sí. ¿Y qué pasa cuando le sale a Gael una película de afuera? ¿Cómo hace? Y nos organizamos, se va a una temporadita, se va a vacaciones, vamos. ¿Se extraña Hollywood, por ejemplo? No. Hollywood es esto, negra. Es Hollywood. La red carpet. La red carpet o la Fauci. Vamos a la red carpet del crítico el martes a escuchar. La gente es mucho más linda. ¿Cómo llega a tu mano la peli y por qué deseas hacerla? La peli, me encontré con Hermann Gertschuni en el festival de Mar del Plata. Hermann es el dueño, es el que maneja y el creador. Mentor de la revista Haciendo Cine. Un nerd del cine, así, genio del cine, le fascina. Todo su grupo de amigos, todo el mundo sabe mucho de cine, los que están alrededor de él. Y en el festival de Mar del Plata, lógicamente, en un festival de cine, me vino a hablar del guión, me lo contó entero, bueno, me gustó, no sé qué. Yo estaba como con Lili, la chiquita más chiquita y todo. Pero volvimos acá, me mandó el guión y dije, bueno, dale, va. Y estamos viendo. Bueno, dale, va. Ahí va. ¿Y te gustó la entrada, lo que te propuso? Sí, es muy simpática, porque es un crítico de cine que de repente se empieza a dar cuenta que su vida empieza a convertirse en una película del género que él detesta, que es una comedia romántica. O sea, se empieza a convertir en una comedia romántica a través de que entra mi personaje. Claro, y que leí que el tipo dice que ya está todo hecho, está como decepcionado. Está como harto del cine y como muy fanático, o como que quedó en el que lo mejor en el cine ya pasó. Ya pasó, sí. Y que el cine está muerto y que entonces no sé qué. Entonces aparece mi personaje a traerle como... Un romper de la rutina. Sí. Un renegado. A romperle la estructura como del cine francés y no sé qué. Y la mía es como, así que criticás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué criticás? ¿Qué quiere decir? Como toda una... Y termina siendo una historia de amor, podemos decir. Claro, y él medio que encima queda cautivado por esta que le habla comiendo, que no entiende nada de lo que le habla. ¿Qué decir? Que murió el cine. ¿Qué es el cine? Como que no se le divide. Entonces le muestra otro mundo al chabón. Y es como... Sí, el personaje. Y ella... Él queda como cautivado y la contradicción es esa, que es como un crítico muy formal que le va muy bien en lo que hace, pero queda medio enamorado de esta que es como... Con esta cosa que aparentemente es vulgar o que viene de otro lugar. Porque el personaje es la comedia romántica y como que su vida se está transformando en eso que él detestaba, que es como estar enamorado, sensible, no sé qué. ¿Y te ha pasado eso alguna vez? ¿Qué? Digo, de algo que detestabas mucho, algo que no te gustaba, terminaste. Yo creo que el amor te convierte medio en un goma, ¿no? En un sentido. Como que hay algo de, ay, un pupi, no sé qué. Como que o besa a la otra persona y como que la sonrisa automática. O sea, cosas que no hubieras dicho en la sentencia. Eso que te podés reír de alguien o ver eso y decís, mmm, qué hambre. Eso que vos ves que boludos, después te volvizás vos. Pupi, pupi, ¿no? Pupi, pupi, ché, 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 ché. Todo eso. Bueno, pupi, tengo un consejo. A ver, contame. Si no te jodes. Les traigo una novedad que les va a encantar. El secreto para detener la caída del cabello se llama... Megasistin. Fortalece y estimula el crecimiento de tu pelo, trabajando desde el interior, dejándolo espectacular. Megasistin. Salud desde el interior. Bebe, mirá. No podés controlar la caída del cabello. Megasistin. Funciona mejor porque actúa desde el interior, estimulando el crecimiento y deteniendo la caída del cabello. Más fuerte, más resistente, más volumen. Megasistin. Salud desde el interior. Muy bien, Dolo. Entonces, 17 de abril se estrena El Crítico. Estaremos ahí. Porque siempre decimos lo importante de ir la primera semana para que se instale la peli y pueda estar en cartelera en mucho tiempo. Y así como vos vas y venís una vez por año, él después de tres años y medio se nos va con Luis Pi. Así que lo queríamos despedir. ¿Le queríamos despedir, Luis Pi? ¿De viaje? No, se va a trabajar a Canal 3. Se va a Canal 3, con Liz Torti, con compañía. Pero tres años y medio con nosotros te queremos mucho. Ha sido un placer, un gran profesional, una gran persona. Ha sido un placer. Chicos, quiero decir que nada, me da como cosita, viste, último día. Nosotros acá, los quiero mucho. Siempre quise estar en este lugar. Son oportunidades que se dan. Y charla de ayer a la noche. Los voy a extraer mucho. De verdad, lo voy a sentir porque lo siento de esa forma. Y los quiero, los siento mucho. Vos lo primero que tenés que hacer cuando llegás al 3 de mixta es decirle, ¡Voy a estar en el iguxta! Es un placer tenerte siempre. Este aplauso para todos. ¡Este aplauso para Luis Pi! ¡Aplauso para todos! ¡Aplauso para Luis Pi! ¡Aplauso para Luis Pi! ¡Vení a pegarle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!